Ana, que ya saben, es la novia del año, del próximo año, ¿no? Porque no se va a casar este año, ya se casa el próximo, se quiere casar en la playa, ya le dieron su anillo de compromiso, ¿y qué está viendo ahora? Joana, como cualquier otra novia, está ilusionada, y le está ilusionando mucho escoger el vestido que se va a poner el día que se case. Ella ya escogió el lugar, es una playa, será una playa este verano, y lleva, pues, como toda novia, nerviosa e indecisa, probándose vestidos. Pero hay un diseñador que parece haber dado en la yema del gusto, de Soana, la novia del 2021. Soana González y su valiente futuro esposo, Javier González, sí que se han tomado en serio esto del matrimonio, y nosotros que pensábamos que era pura cháchara, puro floro, puro fururu farará, estos tortolitos se casan porque se casan. Hasta estar la primera dama no paro. Y cuando pensábamos que la íbamos a encontrar mentalizada en los preparativos, ella nos recibe como es, nunca cambies, oanita. No sé cómo este hombre a la mañana tiene ganas de casarse conmigo. ¿Qué hace con la leche en la mano, señor? Siempre con la leche en la mano lo agarran. Por ese pantalón me viola. Voy a ir así, remoleando los pelos. ¿Y qué saco? Se me controla el ganado. La gaucha no es de esas novias convencionales que sueñan con llegar al altar con todas las formalidades de rigor. Ella quiere su matriqui en la playa, todo súper relajado. Eso sí, esta vez se asegura que todos los papeles estén en regla y que su futura víctima, digo, su futuro esposito, esté legalmente divorciado. Y ya estamos divorciados. Esto va para TikTok, ¿eh? Y ya estamos. Y ya estamos. ¿Qué tal la prueba? ¿Qué tal la prueba? Suana puede ser recontra lo casa, pero hasta ella sueña con un vestido de novia de diseñador, por eso su amiguis Víctor González ya le adelantó su regalo de matrimonio. ¿Qué creen? A la gaucha poco, nada le importan las viejas costumbres, esas que dicen que una mujer solo se calla de blanco una vez en la vida. ¡Ay! Yo me emociono, me emociono. Ay, muero por tus vestidos, muero porque me vistas. Purificame el alma, que está bastante oscura y negra y bastante llena de impurezas. Me voy a casar 80 veces, señores, porque me quiero poner todos los vestidos. Mírenla, parece una veinteañera que no sabe qué vestido escoger para su boda. Hasta que por fin parece que uno le ha gustado. Qué difícil debe ser complacer a esta mujer, lo que le espera el buen Javier. Bueno, pues, veamos qué tal le quedó el vestido a Suana. Me sacó cintura, no puedo creer. Con este vestido parece que tengo cintura y cadera. La gaucha está súper emocionada. Bueno, después de su matrimonio improvisado con Rodrigo Valle, todo es emocionante. Incluso practica cómo va a dar el sí en el altar a su futuro esposo fixero. Sí quiero, papacito. Juez, cáseme antes que sabí de este hombre. Qué buena, Suana. Sabe que así nomás no se encuentra este tipo de avesados. Pero después de ver lo que va a usar en su noche de bodas, entenderán por qué trae embobado a su novio Javier. Atentos, mañosones. Vengan que les voy a mostrar lo que tengo preparado para la intimidad de la noche de bodas. Me voy a poner algo cute, algo más cómodo, sweet y no tan... Este que es súper fino, me encanta. Obviamente me llevo mis conjuntos para que este hombre tenga lo suyo, obviamente. Pero también estoy buscando como algo más dulce, como para cambiar un poco. Todo chévere con el vestido y la lencería para la noche de bodas, pero... ¿y el maquillaje? ¿y el peinado? Cuéntanos, Soana, ¿a quiénes has elegido para resaltar tu belleza? Y como yo ya sé lo que me queda bien porque tengo una cara de travesti, que tengo la boca muy grande, entonces como que yo ya sé los colores tierra me quedan bien. Se va a maquillar ella misma, ahora solo falta que también se quiera hacer el peinado. Y me había ocurrido tipo como una cosa, ponele ahí, y acá tipo como que vaya colgando tipo un par de rulos, así, pero va a estar más lindo, lo juro, o sea, no miren esto. Bueno, cada loca con su tema, que se casen como mejor les parezca, siempre y cuando el amor triunfe, te deseamos lo mejor, Soanita, y nos vemos en el altar, obviamente por este canal, ya tú sabes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!